Música Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games El de hoy tenemos un video más de Digimon Rearise En el video de hoy tenemos el análisis de Omega Mon Merciful Mode Digimon que estará llegando a fin de año justamente en la versión global del juego Llegará al mismo tiempo que Wang Longmon en la versión japonesa El día 30 de diciembre a las 9 de la noche Bueno, a algunos si les llega el 31 en año nuevo A otros les llega el 30 aquí en México Como les digo, es el 30 de diciembre a las 9 de la noche A esa hora llegará este banner Así que pues vamos a ver qué tan bueno es el video Vamos a ver en qué equipo se puede usar y demás Espero les guste más este nuevo formato que estoy usando Que bueno, fue el mismo que utilicé con Tiger Así que vamos a comenzar Como decía, Merciful Mode será el Limited Summon de año nuevo Ya se habían filtrado algunas imagencitas por ahí De lo que era su banner y su Clash Battle Bueno, las que había puesto Ryu en el Discord Los voy a estar poniendo en pantalla Como pueden ver, pues prácticamente Merciful Mode viene solo No tiene al parecer ningún acompañante E incluso en las filtraciones, en los Digimon que tienen bonificación El único que tiene bonificación Que no está ya en un banner actual Es decir, mira, Shine salía Bueno, con bonificación Pero porque están en un banner ellos aparte Pero el único que salía era Merciful Mode No había ningún otro Digimon Por lo que sí, probablemente O lo más seguro es que este Digimon venga solo Puede ser algo bueno, de cierta forma Por la cuestión de que Digo, si te sale un Orbe Arcoiris con un halo alrededor Pues ya le hiciste, ¿no? O sea, es Merciful Mode No hay de otra No hay de que es el secundario chafa O algo por el estilo, no Es Merciful Entonces, de cierta forma es bueno Que venga solo Aunque, no sé A mí me gusta más cuando viene Acompañado de otro Digimon Pues al menos decente, ¿no? Por ejemplo, el mejor banner Y es por el que yo recomendaría rerolear Es el de Rasen y Mitama Porque digo, son dos Digis muy buenos Y que estén los dos en un solo banner Le da mucho peso, de hecho A que ese sea el Pues el indicado, ¿no? Para tirar los unidos Pero bueno, Megamon viene solo En su Clash Battle También vemos que los únicos DGB Son los de Merciful Mode Y tenemos la sorpresa de que también Vienen tickets de año nuevo Y me imagino que son los tickets Del nuevo banner que va a salir Que lo más probable Que era lo que decíamos ayer en el directo Es que esto lo han de haber hecho Por la cuestión de que El banner solo dura un mes Y una semana, me parece Entonces, como dura muy poco Probablemente van a dar más tickets Bueno, va a ser más fácil Conseguir los tickets de lo común Así que bueno, esperemos poder sacar Al Rasen GM Ahora, algo que estábamos esperando También muchos Que tampoco pasó Fue que aumentó Bueno, parece que no va a pasar Más bien Es que no aumentarán los rates En el banner de Merciful Mode Si recuerdan Bueno, aquellos jugadores Que ya tengan un buen tiempo El año pasado, en año nuevo En el banner de Alfamón Que justamente también fue de año nuevo Aumentaron los rates De este Digi Y bueno Muchos veteranos Del juego Pensábamos que iban a Que bueno Que había la posibilidad De que hicieran lo mismo Pero al parecer no Serán los mismos Me imagino 7% Y 1.5 de probabilidad De Merciful Digo Parece ser Y es lo más seguro Y bueno Ya aquí en la tabla de Excel Tenemos marcadito A Omega More Merciful Mode Nada más Les voy a dar Y voy a aumentar El tamaño de la fuente Unas dos veces Ok Y ahora sí Ya no hay falla De que no lo ubiquen Vamos a hacer la comparación Primero con todos los Rave Como pueden ver En vida Es el que más tendrá Incluso por fin Alguien supera Al Agumon Vínculo Porque Digo Es el Rave Con mejor promedio De stats Omega One Merciful Mode Tiene 9000 de vida Lo cual está Bastante Bastante bien Luego en la cuestión Del ataque Tiene 7023 puntos Que también lo dejan En primera posición En la cuestión De defensa 3475 Que también Lo deja En primera posición Y velocidad De 30 Que aquí Sí baja Algunos Algunas posiciones Pero aún así Está súper súper bien Prácticamente Está en tercera O sea es un Digimon Que en todos los stats Destaca un montón Ya tenemos prácticamente Al mejor Rojo Por promedio De stats Y bueno Ya contando las skills También es el mejor rojo Pero bueno Eso lo veremos Un poquito más adelante En el video Pero digo Están viendo esos stats Que tiene Bastante Bastante buenos Y todavía Para mejorarlo más Sabemos que va a contar Con un doble Plugin específico El primer par Se va a poder conseguir En el Training Support Set Que cuesta 210 rubies Y bueno Y el segundo Se consigue Ya saben En el Ballpark Metal Exchange Ahora El plugin de ataque Lo que le da Es 600 puntos de poder Y 25% de crítico Así que Este ataque Va a estar subiéndose A 8223 Lo cual está Genial El plugin de protección Le suma 206 puntos de defensa Y 1000 de vida Lo cual pues Prácticamente Lo estaría dejando Casi en los 4000 3881 3881 Y 1000 No No son 1000 de vida Aquí le nerfieron un poquito El plugin de vida Hubiera estado mejor 1000 Pero le pusieron 800 Aún así Va a estar superando Los 10.000 Porque sería con el doble Plugin 1600 Por lo cual Estaría teniendo Pues 10.608 No Justamente Que está increíble Esto Estoy hablando En un nivel 99 Obviamente Con superawaken Pues Se va a elevar La verdad Los plugins Me agradan Le dan crítico Cosa que le va Bastante bien Por la main skill La velocidad Digo Se la puedes poner En las botas Y de todos modos Tiene una velocidad base Pues Bastante Bastante decente Y Competitiva Los Digimon Que han salido Por ejemplo Los últimos azules Han tenido esa velocidad De 30 Entonces está Super super bien Si hacemos la comparación De stats Con los demás Digis del juego Vamos a ver Que en cuanto A vida También está En muy buena posición De hecho Está en top 20 Defense Perdón Ataque está Ataque está En primer lugar Ataque tiene Hasta más Que Dukemon Crimson Mode Esto No me lo esperaba Bueno Ya sé Es el Digimon Con mejores stats De ataque del juego Y esto Por lo cual Su error Hace muchísimo daño Por lo cual Si lo llevas Con un Digimon Que le guste Justamente el poder Todavía su error Va a bajar mucho más O Mitamon O Wargrimony X en un futuro Defensa No está nada mal Está en el top 10 Y velocidad Pues También se podría decir Que está En el top 10 Casi casi Así que O sea Todos sus stats Están entre los 10 Mejores del juego Y pues Su Su ataque Incluso Es el mejor Stat del juego Bueno Entonces está Eso muy muy cool En cuanto a promedio De stats Vamos a verlo En octava posición Entonces está Súper súper bien Incluso ya tiene Mejor promedio Que los azules Que Crimson Mode Y que Sword D De hecho ya está Bueno está a par Con los amarillos Y morados Pero bueno sabemos Que los amarillos Y morados Suelen tener Un promedio muy alto Por la cuestión De que tienen Muchísima vida Y muchísima defensa Pero bueno Que este Merciful Mode Está a la par de estos Es muy muy bueno Así que en cuestión De stats No hay como Reprocharle a este Digimon La main skill Se llama Benevolent Blade Que hace de 330 470% de daño A 3 enemigos Esta skill Ignora el bloqueo Y en caso de ser Un golpe crítico Multiplica el daño Por 3.5 Además de tener Un 80% de probabilidad De causarle error A los enemigos atacados Durante 2 turnos Es decir A los 3 enemigos Y el cooldown De esta técnica Pues bueno Empieza en 130 Y en nivel 10 Es 115 segundos Se suena muy muy buena Main skill El 80% de error Es genial Y más con el stat Tan elevado de power Que tiene Como les digo En si el daño De los estados alterados De error Quemadura Envenenamiento Depende mucho Al stat de ataque Si tenemos a un Digi Como Mitamamon Como Warrimon X Que potencien El poder del Digimon Pues obviamente Ese stat Se eleva mucho más Y el daño Por error Va a elevarse También muchísimo Entonces es muy bueno Este 80% Es una probabilidad Bastante bastante grande Y aún así Aunque el rival A lo mejor Tenga protección Se limpia el estado Pues de todos modos Se lleva un golpe fuerte No es como Shine Green Mumbus Mode Que no pega tan fuerte Y el daño Se va exclusivamente En la quemadura No Este aparte De que el daño Se va en el error Mete una main skill Que puede ser 3.5 En caso de crítico Entonces será un golpe Bastante bastante fuerte Cosa que le da Un poquito más de utilidad Luego en la subskill Que no sé por qué Le puse aquí main En la subskill Se llama Error Attack Eruption Hace de 150 230% de daño A todos los enemigos Tiene un 80% De probabilidad De causarle error A los enemigos atacados Es decir En esta ocasión A todos Durante dos turnos Y además Niega cualquier Aumento de ataque Defensa Y o resistencia De todos los enemigos Que significa La misma El mismo efecto Que tiene la main skill De Paladin Mode Solo que Paladin Mode Es a 3 Bueno La subskill De Omega Es a todos Así que Cualquier aumento De ataque O defensa En sí Se los va a anular Aunque sea permanente Aunque sea Estaqueable Cualquiera de esos aumentos Se va Cosa que puede ser Muy buena Porque si bien Con un debuff Lo puedes mitigar Por así decirlo Es decir Si Baihumon Te está bajando 50% de tech Y tú te subes 60% Digo De cierta forma Mitigas la bajada De Baihumon Y nada más Tienes un positivo De 10% Ahora Con Merciful Mode Es diferente Porque con Merciful Mode Estás eliminando Ese buff Así que Si el rival Por ejemplo Se sube el ataque Tú se lo eliminas Y Baihumon Aparte Le está bajando El 50% De ataque Entonces Ya se ve Mucho más De hecho Es algo que se notaba Bastante Por ejemplo En la Clash En el ranking Del mes pasado Se notaba bastante Cuando uno llevaba Imperio El Dramon Paladin Mode Y cuando no lo llevaba Porque Aunque le estuvieras Bajando la defensa De la espiral Como él se la subía También Pues ya no era El mismo daño Que cuando se la Eliminabas Completamente Con una skill Así Entonces Este tipo de skill Es muy muy buena La ventaja De Merciful Es que Le pega a todos E incluso O sea Al bajar La resistencia A daño Es decir La resistencia A daño Tech O la resistencia A daño Power Haces Que el error Baje mucho más Porque Lo que mitiga El daño El daño De los estados Alterados Es justamente La resistencia Al daño Tech O la resistencia Al daño Power Entonces Si ellos se lo aumentan Pero tú se los estás negando Y además con otro Digi les estás haciendo El debuff Ese error Todavía les va a estar Bajando más Por lo que Si su error va a ser Completamente Devastador Y bueno Aquí también Tiene un 80% De probabilidad De meterlo Así que Está bastante Completa También Esta subskill En cuanto a la Passive skill Del Digimon Podemos ver Que también Está algo larga Tendrá un limitador De daño De 1000 puntos 4 veces El limitador Que tienen todos Los amigamons Solo que generalmente Lo tienen 3 veces Bueno Este Merciful Mode Lo tiene 4 Y durante 7 turnos Así que no será Tan fácil Limpiárselo De lane Necesitas tirar Una doble Limpiada Luego El segundo Efecto Es que va a proteger A todos los aliados Rojos De lo que es El daño Crítico Durante 7 turnos Así que Aquí también Aunque lleves A Baihumon Tendrán todavía Dos turnos De protección De crítico Por lo cual También es Super Super Bueno Pero ojo Nada más Es a rojos Y la tercera Es que va a reducir El tiempo de espera De su primer Skill tirada En 50% De manera Permanente Y importante Solo de él No le va a bajar El tiempo de espera A los demás Solo él Entonces Dosmos es muy bueno Porque si no le clavaste A lo mejor Bueno Tienes chance De tirar la subskill Para negar Cualquier aumento Y si no clavaste Por ahí algún Error O algo así Pues bueno La vuelves a tirar O vuelves a tirar La main Para pegar fuerte Entonces Muy muy bueno Esto También es algo Que puede servir En Clash Battle Y en si Tiene muchísimo Utilidad Y bueno Ahora de hecho Vamos a pasar A la cuestión De algunos equipos Que de ejemplo El primer equipo Que les voy a poner aquí Es el de Clash Battle Que estamos teniendo De Damage Dealer A Omega Mon Merciful Mode Luego de segundo Damage Dealer A Belsemon Blast Mode Llegamos de support A Doru Goramon Que aquí Ojo Puede ir Doru Goramon O puede ir Mirage Gaugamon Burst Mode Lo mejor Sería Doru Goramon Porque se va a estar Beneficiando De la protección De crítico De Merciful Mode Eso es cierto Pero igual Por ejemplo En Clash Tampoco habría Tantos problemas Si meten a Mirage En si Pero honestamente Yo si preferiría Doru Porque también Por ejemplo Te da protección A Fate Así que si estás Haciendo una Fuera de espiral Si estás haciendo Una Clash Contra algún Swart O algo así O en las Clash Underworld Pues bueno Puede ayudar más Eso Otro Damage Dealer Estamos llevando A Sukiyomon Que también es muy bueno Cuando activa Fury Aumenta 100% Su ataque Se va reviviendo Cada que tira Su Main Skill Entonces puede generar Muchísimo daño Y obviamente Los supports De toda la vida MetalGreymon Virus En el caso de Power Entonces creo que es Un equipo rojo Bastante Bastante decente En el Clash Es cierto No va a ser Lo que hacen Los equipos azules Porque ninguno De estos tiene Esa bonificación Extra en caso De alguna personalidad En específico Pero aún así Va a estar Mucho más decente De lo que ya De lo que está Actualmente Entonces Este equipo Es muy bueno La única El único problema Con Doru Es que Es un Digimon Que solo vino En 100 horas Así que yo creo Que muy poca gente Lo va a detener Pero les digo Si a este Doru Lo pueden cambiar Por Mirage Ahora pasando A un equipo De Battle Park Tenemos a Omega Mormers Full Mode De principal Va a poder estar Como Damage Dealer Como Bueno D.O.T. Es Damage Overtime De los Que es El daño Que se va generando Por ejemplo Por el error Entonces Puedes meterlo Como Damage Dealer Aparte Por el error Que mete Puede estar De Damage Overtime Y además De control Se podría decir Por la cuestión De críticos Y El limitador Entonces Y bueno Más bien Por la cuestión De críticos Y más bien Y por la cuestión De La negada De buffs Entonces Esta También puede ser Como parte De control Luego Tenemos a Doru Buramon Como support Para bajar defensa Y resistencia Al daño Power Y también Como Damage Dealer Porque la main skill Llega a pegar fuerte Tenemos a Mitabamon Como support Y también como control Porque puede dormir Y bueno Ya sabemos que también Te puede limpiar estados Y te cura Y demás Y además de que Bueno Nos está aumentando 60% El poder A todos estos Aquí Una vez que llego A Warramon X Va a ser Bueno Yo preferiría Meter a Warramon X Si me lo preguntan Aquí yo de ley Metería Warramon X Pero ahorita que no está Mitabamon puede estar En el caso de Dorugramon También Al igual que en Clash Battle Si no lo tienen Pueden meter a Mirage Gagamon Burst Mode Y también va bien Luego tenemos El cuarto dígimo Que es un support Defensivo En este caso Estoy llevando A Chaos Dramon Que bueno Estaría protegiendo De críticos A Mitama Y al mismo Además de que Nos está subiendo A la defensa Y pues va a ser Nuestro equipo Todavía más resistente También aquí En un futuro Cuando llegue Volcanic Dramon Creo que preferiría Meter a Volcanic Porque nos va a estar Dando escudos A todos Y nos va a estar Dando 70% De defensa Y si ya tenemos A Warramon X Warramon X También le sube De hecho power No solo a los rojos Sino que también A los amarillos Entonces podría ser Una muy buena combinación Pero dentro de la actual Pues bueno Creo que Chaos Dramon Está súper súper bien Igual si no tienen A Chaos Su Shuangumon No sería Mala opción Y por último Tenemos a Belzemon Blast Mode Que también está Como Damage Dealer Y como Control Porque recuerden Que este Digimon Puede limpiar Boops Así que si hay Alguno que por ahí Tenga protección A el error Pues simplemente Tirar la sub skill Con Belzemon Y ya nada más Le pegas la sub O la main De este Merciful Para estar clavando error Y bueno La verdad está Bastante completo Este equipo Si no los matas Por daño Los matas Por estado alterado Pero está Bien cubierto Tienes curador Tienes protección Contra críticos Tienes defensa Tienes ataque Entonces se me hace Muy 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 buen equipo Y luego por el lado De Underworld Dungeon Tenemos este equipo De aquí Que es rojo y verde Tenemos Omega Mon Merciful Mode Y Mitadamon Como los dos megas Que vamos a llevar De 35 puntos Traemos a Los dos Protectores Contra estados Que si bien Mitadamon Te puede limpiar Es mejor llevar Algunos protectores Extra Y finalmente Llevamos a Kirinmon Porque es un Digimon Que a los rojos Y a los verdes Les va a estar Aumentándoles de vida Tenemos una curación Extra Así que yo creo Que con este equipo Fácilmente Te lo estarías Pudiendo pasar En automático Sin problema Alguno Ahora Obviamente Si no tienes A Agumon Y Mon Con gogles Pues Digo Mitama Te protege De cierta forma De la cuestión De los estados Igual puedes llevar Algún otro rookie Que te sirva O por ejemplo Si tienes A Sakuya Mon Mikomot Lo llevas En lugar de Mitama Mon Y Pues en lugar De estos dos Llevas Algunos Otros Bueno Algunos rookies Que te sirvan Que tengas Por ahí Que puedan ayudarte Y también Ya estaría Este Decente Ese equipo Entonces Les dejo Esos tres Opciones Como pueden ver Son equipos Bastante sólidos En sus respectivos Modos de juego Finalmente En la cuestión De clasificación En Clash Battle Yo le doy A Omega Mon Merciful Mode Una doble S Creo que puede aportar Muchísimo Te protege De críticos Su reducción De tiempo De espera Va a hacer Que tires Doble main Además de que Fuera de espirales Porque a las espirales No les puedes clavar Estado Pero a los Clash normal Les puedes clavar El estado De error Entonces Ese error Va a bajar muchísimo Y va a facilitar Mucho más Las clash Así que si no tienes Un equipo azul Esta es una De las mejores opciones Por lo cual Si le pongo La doble S En Battle Park A mi parecer También es doble S Te proporciona Muchísimas cosas A lo mejor Si no puedes Llevar un equipo De power Que bueno Que es No power Sino rojos El equipo de power Es la mejor opción Para este Digimon Pero si no puedes Llevar un equipo Así También le podría Sacar un poco De provecho En un equipo De estados alterados Gracias a su error Con mitad Mon se lleva Muy 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 bien Con D Lleva Sabai Humon Para limpiar Boops Azulogmon Para garantizar Casi casi Ese error Entonces puede ir En un equipo De estados Como les digo Prefiero el equipo Rojo Pero también se puede Llevar Entonces tienes Por ahí Variantes Para llevar De este Digimon Va a aguantar Bastante bien Por eso También le pongo Una doble S Por todo lo que Proporciona Y Underworld Dungeon Pues también Le podríamos decir Que es doble S Porque va a ayudar A limpiar muy bien La main skill Le pega 3 La subskill Le pega 5 Se reduce el tiempo De espera Porque vas a tener Otro golpe Protege a los demás De los críticos Limpia los buffs De los enemigos Entonces es un Digimon Que si te puede servir En los 3 modos De juego Sin problema Fácilmente Entraría en el top 10 de los Digimon De este año La verdad No me he puesto A pensar en que lugar Entraría Pero si Delay Delay Lo pondría De hecho En la tier list Que hicimos mis amigos Y yo De la versión japonesa Lo pusimos en la tier Más alta Como lo pueden ver En la imagen Así que Incluso en la japonesa Puede seguir rindiendo En la cuestión Del Super Awakened Pues creo que no hay duda Alguna Si estamos viendo Que es un Digimon Que en la japonesa Lo ponemos alto Y aquí es bueno En todos los modos De juego El 125 Es obligatorio O sea es un Digimon Sumamente bueno Te va a rendir Un buen tiempo Y una vez que Empiezan a llegar Más rojos Wargreymon X Leopardmon Leopard mode ¿Cómo se llama? Este Ulforsvidramon rojo Entonces va A relucir mucho más Se va a poder armar Un equipo rojo Mucho más poderoso Entonces Mersfield mode Claro que Va a estar ahí presente Porque es primordial En un equipo rojo De rojos Así que bueno Vamos a dejar Este video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Ya saben que si les ha gustado El video por favor Déjenle un muy buen like Déjenme en los comentarios Su opinión De merciful mode Si están de acuerdo conmigo Que es un Digimon Que te puede servir En todos los modos Si a lo mejor piensan Que en algún modo No te va a servir Algunas composiciones De equipo O dudas que tengan De cómo llevarlo Los voy a estar respondiendo Ya saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Pues les recomendaría Suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones Compartir Me ayudaré un montón Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!